A media vuelta y salto de duro, no te quite ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza y salto de duro. Soy yo de los ríos, por el no fray a mi lado, que hay más y que ha perdado. Quiero que yo soy yo de los ríos, por el no fray a mi lado, que hay más y que ha perdado. Epa quebrar, Kuturo, vamos dançar, Kuturo.